Señores y señoras y señoritas, les pido despejado, señor presidente, mucho gusto nos va a que nos venga a visitar y no haya ningún problema. Con permiso que le voy a dedicar una poesía. Órale, una poesía, que la graben. Ahí está la poesía, órale. Miren, es nuestro, es un verso que me voy a dedicar a este nombre. Esta es la casa principal, que no se le encuentra por día. No porque me vean con mi moral, piensen que soy clacatina. Aunque soy yo mujer legal, soy gavilán y necillo. Aunque vean pobre como soy, les doy la gracia a todos mis amigos. Con mucho cariño y mucho amor que ha tenido en esta obra que están haciendo sus mismos asesinos. Muchas gracias, señora Juliana. Nos acompaña el síndico, el síndico Abelardo Adame, también segunda presente. Enseguida vamos a tener la explicación técnica a cargo del ingeniero Juan Carlos Luquín Jiménez. Buenas tardes. ¿Y el agua y el drenaje? El agua y el drenaje tiene un costo, lo que fue el drenaje, tenemos 296 metros lineales, con 8 cargas domiciliarias y 50 descargas, con un costo de 613.290. En el agua potable tenemos una multitud de 50 metros lineales, con una cantidad de 35 tomas domiciliarias y 24 registros hidráulicos, con un total de 132.000 todos de inversión. Vamos a tener las palabras de agradecimiento por parte de la Presidenta de la Ombra, la señora María del Consuelo Uriostegui. ¡Bravo! Estamos muy contentos aquí en la Colonia Antomatal, gracias a que el licenciado Mario Moreno Arcos, cuando en su candidatura que vino a visitarnos, se comprometió a hacernos esta magnífica obra. Hoy le hemos realizado el sueño que teníamos desde hace 16 años, que se nos prometió que se iba a construir con pavimento hidráulico, ya que nos dijeron provisionalmente, señor Presidente, le iban a poner chapopote y nos llevamos 16 años. Y a usted le consta que cada vez que nos ha visitado en campaña, es una de las obras que le hemos pedido con prioridad. Hoy me toca a mí agradecerle que nos haya cumplido en sus primeras obras que se comprometió a hacer a través de esta... Pues bien, licenciado, estamos muy agradecidos los vecinos de la Colonia Antomatal, así como los compañeros, vecinos, propietarios de la calle de Onino. Le agradecemos esta obra y esperamos que en lo sucesivo no nos haga lo que nos acaba de hacer. Teníamos programado algo mejor para usted, un convivio cuando menos, tenerlo aquí unos minutos más. Desgraciadamente anoche, a las 11 de la noche, a mí se me avisa que la inauguración se iba a hacer hoy, pero públicamente le pido que haga usted un compromiso con sus amigos del Tomatal para que nosotros de alguna manera le agradezcamos este gesto que ha tenido de cumplir, cumplir a su gente ya que nosotros no le fallamos, que nos dé una fecha cuando pudiera venir a convivir con nosotros para, ahora sí que inaugurar nosotros la calle. Le agradecemos bastante, que Dios lo bendiga, y ya sabe que somos su gente y estamos con usted. Muchas gracias. ¿Hay alguien más que quiera hablar? No, ya. Ahí está la compañera, ¿verdad? No, ya. No, miren, lo que pasa es lo siguiente. A lo mejor podíamos aguantar unos días más para que se hiciera una comidita como ustedes querían, pero lo importante es que esta calle está terminada y que esté en uso ya. Eso es lo verdaderamente importante, por eso nosotros anoche les dije, ¿saben qué? Vamos a abrir mañana la calle y solamente hacemos un eventito. Y ya después nos ponemos de acuerdo, si quieren nos echamos a Tundanzón o lo que quieran. ¿No? No hay ningún problema. Pero sí era importante, era importante que esta calle ya la podamos abrir para que podamos disfrutarla. Al final de cuentas, la idea de estas construcciones, de hacer estas calles, es precisamente para ponerlas a disposición de todos los ciudadanos de Chintuación. Es una avenida muy transitada, es una avenida principal de la capital, necesitamos activarla. Lo que también era importante es que le metiéramos un recurso aquí a esta calle y que si hiciera y se hiciera bien, se cambió la red del drenaje para que no al rato me vayan a querer estar rompiendo esta calle. En asunto del agua les pedí que hicieran conexiones a todas las casas. Quiero decirles que también instruí que vinieran a poner algunos arbolitos. Ahí están los arbolitos. Yo les voy a pedir solamente a las vecinas y a los vecinos de aquí que adopten un arbolito. Venga a quien le tocó un árbol, que los adopten, por favor, que me los cuiden. Yo voy a mandar aquí a Don Goyo para que seguido venga, además de que venga a checar esas luminarias que están encendidas todo el día, Goyo, que las reparen, que tenga buena iluminación, que también vengamos a podar los arbolitos que no crezcan así feos, para que puedan tener ustedes una calle bonita, una calle agradable, que esos árboles vayan creciendo bien podaditos y que ustedes se sientan orgullosos de estar, de vivir en una calle, en una colonia como el Tomatal. Quiero también decirles que he dado instrucciones para que la obra continúe. Vamos a seguir causando algunas molestias. Me van a disculpar, pero bueno, el desarrollo, el progreso pasa a veces por algunas molestias que ocasionamos. Acá donde hoy terminó esta pavimentación, que es ahí donde está un vivero, ahí vamos a continuar los trabajos. Vamos a entroncar hasta donde están los semáforos de allá de la cooperativa. Vamos a entrar ahí a esa calle porque tiene asfalto, un asfalto que ya cada vez está más deteriorado, pero vamos a cambiarle también la red de drenaje. Ahí no tiene problemas de agua, pero sí tiene problemas de la red de drenaje. Así es que esa red de drenaje la vamos a cambiar y le vamos a poner concreto hidráulico como este, le vamos a poner sus arbolitos, lo vamos a poner bonito. La idea es esa. Nosotros vamos a continuar la obra para allá. Lo que es avenida gobernador. Yo quiero decirles que ese cargo mucho, y una buena vez se los digo, no quiero que me llenen aquí de chatarra, que al rato me van a poner carros viejos aquí, y no porque no puedan, no está permitido que alguien pueda tener un carrito ya medio viejo. Pero a veces tiene uno lo que uno puede, pero que no me los van a dejar abandonados aquí, porque si no los vamos a venir a quitar. ¿De acuerdo? ¿Cuál es? Entonces, este... ¿Mander? No, no, no. Miren, miren, a ver, a ver, a ver que esté bien claro. Quien tenga un vehículo, como sea, nuevo, viejo, o como sea, y quiere estacionar su carro, lo puede hacer, porque esta la convertimos en realidad de un solo sentido. Lo que no vamos a dejar es que vengan a dejar carros ya que están pasando aquí, aquí, a su casa. Eso lo estamos haciendo en toda la ciudad, No queremos poner a tener chatarra. La otra, también le voy a pedir aquí a Freddy, a Marín, que me cheque para que no la vayan a querer agarrar como autopista, tampoco. Esto no es autopista. Vamos a ver si logramos que la gente pueda circular a una velocidad moderada. No vamos a poner topos, pero si no, vamos a poner topos. Para que los niños no corran peligro también. No habrá que atropellar a un niño, y luego nos vayamos a dar la meta. Entonces yo les encargo que estemos al pendiente, sigan conservando su calle bonita. Quienes integramos la comuna, lo único que nos interesa es hacer buenas obras en Chilpancingo, pero sobre todo obras que benefician a todos los chilpancingenses. Por eso le agradezco que esté el síndico procurador, Abelardo, que estén los seguidores, que esté Carlos, que esté Tere, que esté Víctor Hugo, que esté la doctora Jenny, que esté nuestro monstruo. Estamos aquí sus amigos integrantes de la comuna, que están los funcionarios también aquí de la administración municipal, precisamente para venir y compartir con ustedes su momento. Felicidades por su obra, y vamos a seguir trabajando por Chilpancingo, para que Chilpancingo podamos sentirnos orgullosos de nuestra ciudad. ¿Usted quiere hacer algún comentario? Lo que pasa es que las zumbis pasan muy rápido. Ahí le vamos a encargar aquí al secretario de Protección y Realidad. Aquí tenemos los chomacos locos. ¿Maldés? Las hormonas de los chomacos locos. Deja muy rápido. Ah, sí, pues, vamos a ponerlos en orden, si no, los vamos a infraccionar. Se dice que fuera posible que se quiera, no lo vamos a hacer mucho de su resborrador, porque tiene niños en la secundaria y en la primaria de Guadalcancingo. De acuerdo. Me parece bien. Los carros que ponen o los estacionan, que sí se nunca que los quiten, porque luego tardan meses ahí parados. No, 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 eso no está permitido. Todo lo que es chacarra lo va a estar levantando para ver el cortito. No vamos a perder. ¿De acuerdo? Muy bien, pues, felicidades, pásenla bien. Disfruten mucho este día. Hoy, felicidades a todos los estudiantes, todos los días a los estudiantes. Es el cumpleaños de mi papá, que estoy muy afectada.